Estas son 10 cosas que te harán guapo y exitoso. Número 1, hacer ejercicio. Esto es una obligación si te quieres ver más guapo. No conozco persona que haga ejercicio y se ponga más feo. Eso no existe. La ropa te queda mejor, te ves mejor desnudo, te sientes más sensual, te sientes más confiado, más fuerte, te ves más estético, más esbelto. Y ojo que no hay camino fácil, no hay atajos y en teoría es bastante sencillo. Te buscas una rutina de ejercicio bastante completa, rigurosa, intensa y tratas de llegar todos los sets uno o dos antes del fallo muscular para proteger las articulaciones. Tienes que dormir suficiente todos los días para que haya recuperación y para que por supuesto que crezca esa masa muscular y tienes que acompañar toda esta rutina de sueño y de ejercicio con una dieta que complemente tu estilo de vida y tus metas deportivas. Tienes que comer suficiente proteína, tienes que estar siempre bien hidratado, tienes que comer carbos porque uno no puede olvidarse de los carbos, es lo que propicia la energía para entrenar. Si sigues estos simples pasos y que yo te recomiendo visitar un nutriólogo, un nutricionista, como sea que le digan en tu país, y duermes suficiente y eres bastante dedicado con el ejercicio, sí o sí vas a ver cambios significativos. Así fue como yo pasé de estar así de flaco, así que siento que todavía no es la meta final, pero siento que me veo mucho mejor que cuando estaba así. Aquí estaba muy flacucho y ahora estamos medio mamados. Todavía no remamados, pero sí estamos medio mamados. Y yo me siento mucho mejor, me da mucha más confianza, me siento mucho más guapo y es algo que les puedo recomendar. Así que como paso número uno, sí o sí ustedes tienen que obligarse a hacerse el hábito de hacer ejercicio. ¿Cómo no? Todo el mundo que hace ejercicio se ve más guapo a la larga. Así que como paso número uno, estamos claros que el hacer ejercicio hace que la ropa quede mejor y que te veas mucho mejor. Que tengas una cara bien cuidada. Un cutis saludable es hermoso de ver. Tampoco es un punto que es un secreto. De hecho, mucha de la juventud se refleja de tu cutis y de tu cuello. Eso es lo que denota muchas veces tu edad. Si quieres proyectar un buen aspecto, verte un poco más jovial, definitivamente tienes que tener una rutina de cuidado facial. Y ojo que esta puede ser cualquiera. Yo llevo como tres años utilizando esta increíble rutina facial, especialmente diseñada para hombres, de la marca Tish Henley. Y se las puedo recomendar porque a mí me ha servido muchísimo. Este kit básico es bastante económico. Tiene los productos que necesitas. Tiene un wash. Esto sirve para limpiarse las impurezas de la cara. Esta rutina se hace dos veces al día, en la mañana y en la noche. Este kit básico tiene un scrub. Es un exfoliante que utilizas dos veces al día. Uno no se puede exfoliar todos los días. Tiene una cremita AM que aplicas en la mañana. Cuando haces tu rutina en la mañana, estás increíble porque tiene protección solar. Y en la noche utilizas PM. Es súper refrescante e hidratante. Con esto te levantas con el cutis hermoso. El kit básico es genial. Ellos tienen kits un poco más avanzados. Yo utilizo la versión 3, que tiene un super serum, que este pone la piel mucho más terza, nutre hermosísimo. Y ayuda contra el envejecimiento. El sistema 3 también tiene una cremita de ojos, que sirve increíble para minimizar todos esos signos de cansancio que a uno se le hacen. Pero sí amigos, les puedo recomendar T-Shinley. Les voy a dejar un enlace aquí abajo en las descripciones. Con 30% de descuento lo pueden adquirir. Es únicamente para ustedes la oferta. No se lo pierdan. De verdad, empiecen a cuidarse el cutis si no lo han hecho. Están en perfecto momento de empezar. Ahí les dejo el enlace. Con 30% de descuento. No lo desaprovechen. Una rutina para hombres, que no huele a nada, que no es pegajosa, que es súper amigable de precio y es sumamente fácil de utilizar. Me fascina. Cuídense esa carita para que se vean más guapos, para que se vean más hermosos. Es importante. Así como cuidas tu cuerpo, tu salud, tu higiene. Es importante cuidarte la cara. Ahí les queda el enlace con descuento. Número 2. Que te sepas vestir. Eso es relativo, porque bueno, ¿qué es al final del día saberse vestir? Pero lo que voy con este paso 2 es que uno tiene que tratar de vestirse mejor cada día. De tratar de vestirse más proporcionado. Como cuáles son los cortes de pantalones o de camisas que van bien con tu cuerpo. Si eres una persona bastante gordita, pues hay ciertos cortes que no te van. La ropa muy pegada no te favorece. Así como si eres una persona súper flaca, los cortes muy, muy anchos tampoco te favorecen. Ahorita está muy de moda todo lo boxy, todo lo oversize. Si no te gusta este tipo de estética, está todo bien. Yo igual les aconsejo que experimenten, que adopten a su diario y vestir lo que más les guste. No existe una norma que dicte que te tengas que vestir de tal manera, pero sí les voy a aconsejar que cuando ustedes suelen día a día vestir buenos básicos, que lo combinen con una u otra pieza en tendencia un poquito, siempre te vas a ver muy actual. Y eso claramente que se ve fresco también. Pero si tienes una buena colección de básicos, que puedas combinar todos los días, que son de buena calidad, para que no se vean feo después de varias lavadas, para que se vea siempre estético, limpio. Si eres cuidadoso con planchar tu ropita, para que te veas presentable, siempre eso suma y te vas a ver más guapo. Ahora, si vistes demasiados básicos, vas a caer en ese ciclo de que te vas a ver muy, muy similar siempre. Por eso digo, y por eso les aconsejo, que está bueno también que adopten un par de tendencias a su diario vestir, para que agreguen esas piezas que marquen la diferencia. Por lo menos a mí, en mi caso personal, cuando yo veo que una persona se viste increíble, para mí esa persona es más atractiva. Y, por ende, más guapa. Eso es algo que muchos percibimos de la misma manera. Porque, claro, un buen estilo, un estilo divertido, todo eso refleja y habla de tu personalidad y, por supuesto, que proyecta. Así que, como paso número dos, cambiemoslo de que sepas vestirte a que te diviertas vistiendo y que claramente lo apoyes de un poco de teoría de color, de proporciones y que no te dé miedo de explorar y probar un poco de tendencias. Número tres, una cosa que sí o sí te hace verte más guapo es que alínees tus dientes. Yo justamente estoy en este proceso, me acabo de quitar mis alineadores para grabar este video, pero era algo que yo quería hacer hace tiempo, se lo juro, porque yo en mi vida nunca tuve ortodoncia, aunque tengo los dientes, pues, bastante, digamos que medio alineados, pero quería una sonrisa perfecta y hermosa y la verdad es que es una gran inversión. Todos lo sabemos, está clarísimo, una linda sonrisa es algo refrescante, es algo que enamora, es algo hermoso, porque una sonrisa hermosa en la sociedad a la que vivimos dicta que eres una persona que te cuidas y que eres exitosa, o por lo menos así lo perciben mucha gente, eso es lo que dicen muchas encuestas y las estadísticas, así que yo como punto número tres les puedo recomendar de sobremanera que hagan la inversión. Ponerse brackets u ortodoncia de la forma tradicional o antigua es mucho menos costoso, los alineadores hoy en día son más costosos, tiene sus procesos contras como cualquier otro procedimiento de ortodoncia pero es algo que sí les puedo recomendar porque definitivamente tener una sonrisa linda te va a hacer más guapo, eso no es un secreto para nadie y vale la pena la inversión, se los juro. No conozco a nadie que lo haya hecho y se arrepienta. Vamos con el próximo punto que está directamente ligado y es el grooming. El grooming por supuesto que es importante. ¿De qué se trata el grooming? Pues básicamente de mantenimiento, mantenimiento de tu barba, de tus cejas, de tus uñas, ese tipo de cosas. Tener las uñas limpias, bien cortadas, tu barba delineada, bien cuidada, cejas, pelitos en la nariz, en orden, ese tipo de cosas por supuesto que embellecen. Que tengas la costumbre de tener un buen grooming definitivamente va a hacer que te veas más guapo porque es cierto, cuando una persona se ve muy peluda, muy desaliñada, muy descuidada, no refleja belleza, no se ve tan estético, nosotros por como somos los seres humanos estamos inclinados a que cuando algo está un poquito más ordenado, se ve más lindo, más limpio, hay armonía y es por eso que el grooming es importante. Vamos con el próximo punto, tener buenos modales. No importa que seas un hombre hermoso estéticamente, si eres una caca de persona, a nadie le vas a atraer. Pueden verte guapo, pero cuando te conozcan van a decir, ah, que sin gracia. Tener buenos modales no solamente te hace más guapo, sino que también te hace más exitoso, porque sí amigos, tener buenos modales te lleva a construir buenas relaciones y las buenas relaciones se pueden convertir en negocios muy fructíferos a la larga. No solamente eso, sino que es sumamente atractivo las personas que tienen buenos modales y que tratan muy bien al prójimo. Próximo punto, educación, idiomas y viajes. Todo esto contribuye a tu éxito. Educación, creo que está clarísimo, entre más nos educamos, más sabemos y más podemos aplicar en el mundo laboral, podemos hacernos maestros de una destreza y por supuesto que eso va a rendir mucho más dinero y con ello, pues claramente serás más exitoso. Que estés constantemente con el interés de aprender, de mejorar lo que ya sabes, obviamente te va a hacer una persona más exitosa. Pues entre mejor domines un tema o una disciplina o mejor o más sepas de tu trabajo o de lo que sea que desempeñes, por supuesto que eso te va a rendir y te va a abrir nuevas puertas y te va a hacer crecer en tu carrera laboral. En la parte de aprender idiomas, por supuesto que eso te hará una persona más exitosa, les cuento, en mi caso yo no pude haber vivido en Alemania 7 años si no hubiera hablado alemán. Es sumamente difícil en el mundo laboral allá cuando no manejas el idioma. Está claro que si quieres oportunidades en un país extranjero, tienes que aprender el idioma correspondiente y como en el mundo manejamos tantos idiomas, cada idioma que aprendas puede ser una oportunidad para que tengas un trabajo diferente, para que tengas o se te presente o busques una oportunidad de trabajo nueva, que te pague mucho mejor, que te dé mejores oportunidades, por supuesto que manejar más idiomas es algo que es sumamente enriquecedor. Y por último, viajes, porque los viajes te abren a conocer nuevas culturas, te abren a descubrir nuevas costumbres, nuevos hábitos de la gente, que no son típicas al país en donde vives, muchas veces observas cómo solucionan ciertos problemas, ciertas culturas y eso por supuesto que te enriquece como persona porque entiendes cómo se hacen las cosas también de una manera diferente. Viajar sí o sí es de las mejores inversiones que puedes hacer en la vida. Por supuesto que viajar y volverte una persona más culta por defecto te va a hacer una persona más exitosa. Próximo punto y ojo, creo que este es sumamente importante y es que el éxito no es solo dinero. Mucha gente creería que el éxito está totalmente ligado al dinero cuando en lo absoluto. El éxito también significa que estés feliz con tu trabajo, independiente, de cuánto ganes. Yo siempre he pensado que es mucho mejor cómo haces tu dinero que cuánto dinero haces. Por supuesto que tener una buena posición económica también es una señal del éxito por supuesto, pero no dejemos de lado que la persona exitosa para mí por lo menos es una persona que vive feliz con lo que hace, con lo que tiene, con lo que gana, con cómo se ve, todo eso es éxito y que disfruta de la vida y disfruta de lo que hace. Y la última para cerrar este video pero no menos importante es que uno debe estar cómodo con el fracaso, no conozco persona exitosa que no haya fracasado mil veces. El fracaso es parte del éxito, uno tiene que entender que va a fracasar un montón de veces, que eso es un proceso normal hacia el éxito. Si no fracasas un montón de veces es porque no lo estás intentando suficiente, te da miedo tomar riesgos y las personas que no toman riesgos nunca terminan siendo muy exitosas en la vida. Y eso amigos, considero yo que son puntos importantes para volverse una persona más guapa y exitosa. Basta ser feos y lamentarse de que no logras lo que quieres, hay que ponerle huevos, hay que trabajar en su estética, hay que trabajar en su educación, hay que invertirle tiempo, hay que desligarlo de la motivación, convertir las cosas en hábitos, obligarse a hacer las responsabilidades y van a ver cómo con paciencia, disciplina y repetición de buenos hábitos van a llegar a ser personas mucho más guapas y exitosas. Chao, chao. Recuerden que pueden comprar Tish con 30% de descuento acá en el enlace que les voy a dejar aquí en las descripciones de este video, no se lo pierdan, se van a ver mucho más guapos, se los prometo. Dejen like al video si les gustó, este está un poquito diferente, cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció o si tienen algo que aportar. Ya saben que outfits pueden ver en mi Insta por acá, síganme por ahí, no se los pierdan. Un besito, nos vemos, chao, chao. Acá les quedan dos videos recomendados, no se los pierdan que están buenísimos. Nos vemos.